Muy buenas a todos, soy Helldog Y estamos aquí en Far Long Sails Y veamos Joder, que de basura, no puedo pasar Vale Conseguimos Veamos No hay aire, parece ser Vamos a meter esto Conseguimos esto de aquí Que se dedica a absorber cositas Así que lo vamos a dejar puesto Y eso de ahí abajo debería absorberlo Al instante Veamos Helldog, que basurilla sin the house Debería absorberlo, eh Ahí está, perfecto Yo soy feliz ya con esto ¡Ey! What the fuck Me ha salido volando un objeto No, hombre Lo que faltaba ya, perder objetos así porque sí Oye Perderé objetos así porque sí Como si tuviera pocos ¿Sabes? Si no sé dónde meterlos ya Pero ¿cómo? ¿Por qué ha salido volando? Es que no sé por qué ha salido volando Por la cuesta No, tú Espérate Tú aquí Y tú Ahí Haciendo tope Vale He hecho un muro Vale, avanza Y Vale Y continuamos las aventuras De Helldog El basurillas Mira Hay más objetos por ahí Está activo, ¿no? El aspiador Sí Perfecto Por cierto, ha salido otra barra Ahí de De esas que hay ahí Cuatro barras Ya Eso no sé lo que es Pero no puede ser bueno Tiene símbolo de fuego A ver si va a hacer pum ¿What? Quieto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha absorbido? ¿Qué está pasando? Ah, vale Que solo puedo Vale, vale, vale Helldog Es que tú también eres más animal Ostras, pero ¿qué objeto se ha absorbido? No me he dado ni cuenta Tío, que no me cabe tanta cosa ya Por cierto, se me ha roto el muro este que había hecho Que lo tengo todo lleno de caca Ay, Dios mío Menos mal que yo A mí me gusta esto de Tener tanta basurilla Porque si no Imagínate No, no, no No tires nada, ¿eh? Helldog Vale, esto va a ser ahora Para ponerla ahora A ver Tengo que organizarme la caca Espérate Tengo síndrome de diógenes Y voy recogiendo todo lo que veo Todo esto es mío No La radio ahí cuesta Vale Y este barril Que esto no puede ser bueno De hecho esto Como tiene pinta de ser tan peligroso Estoy por ponerlo en un gancho Y que no vaya por ahí dando botes ¿Sabes? Si va por ahí pegando ese golpe Es igual me explota Y la liamos No, tiene pinta de que explote No lo sé Mira, es que no se puede pasar No se puede pasar Vale Esto aquí Para dentro Vale Espérate Porque se me ha apagado aquello Y supongo que se me ha apagado Porque ya no podía más, ¿no? Dale ahí Avanzamos The blue isles 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 Las islas azules La verdad es que está guay A mí me está gustando Y parece que a vosotros también os mola Así que por mí perfecto Un sí Eso sí No me doy cuenta de la basura que he recogido Es que ni la he visto Mira, ahí hay más Eso sí que la he visto Menos mal Que es maletas y libros Perfecto Debería quemar alguna De hecho Porque es que ya tengo como mucho Muchas maletas y muchos libros Me sobra la caca Qué bonito el poblado, por cierto Vale, quédate ahí, ¿eh? Vamos a quemar Porque es que tengo ya un montón de maletas de estas raras Y libros También tengo varios Vale, espérate, espérate Bueno, no No te, no tires para atrás Avanza, avanza Avanza y ahora te pongo la gasolina Voy a ir mal de alguna forma Adentro No sé ni siquiera si aumenta lo mismo que las cajas Ah, pues sí Perfecto Vamos Pungi Al menos según la bandera esa de arriba No hay viento Y de hecho los molinos están quietos Así que Vale, estaba Ahora estaba mirando si el aspirador seguía activo Y veo que sí Ostras, pedazo de caminazo Tío Aquí hay hierba, por cierto Aquí ya esto ya es un poco más bonito Normal Porque hasta ahora era como todo muy apocalíptico Y no había nada Pungi Pungi No sé ni qué ha sido eso Ha sido mi ordenador Eso lo digo ya No ha sido el vuestro No sé dónde voy La verdad es que en este juego es un poco misterioso todo Voy a tener que meterle gasolina, sí Le llamo gasolina Pero bueno No es gasolina como tal Vamos a meterle uno de estos Que tengo varios Pungi Ahora vale Sin miedo Avanza Vale Avanza Ostras, en la cuesta arriba le cuesta un montón, eh Vamos Turbo Bien Las cuestas arriba las lleva regular en la nave esta Ahí hay algo ¿Qué es? ¿Basurilla? ¿Basurilla pagando? Es basurilla Es basurilla, ¿no? Es basurilla Dime que es basurilla ¡Sue basurilla! De hecho tengo dos cajas Un momento Porque ya tengo Ya hay viento Por lo que estoy viendo Entonces podemos esperar a que absorba todo esto Hay una silla Bueno Tengo otra, de hecho Ahí en el cuarto No, no, no No, no, no No, no, no Será posible Que esto se me ha parado No sabía que se me había parado A ver Esto aquí Ahora lo he parado yo Pero ¡Uy! Que me he quedado atrascado ¡Uy, Dios! ¡Qué susto! Me había quedado atrascado Es que Es que Tanta basura No le acepta el juego Creo Demasiada basura Vale Pues esto aquí Esto Aquí Parece que todos los objetos dan lo mismo Menos los Baules rojos Y ese con Símbolo de fuego No sé muy bien ¿Qué hará? Pero bueno Vale Ahora debería poder poner esto ¿No? ¿Qué hay viento? Sí Así nos ahorramos combustible La verdad es que está chula la nave Tío Me gusta mucho Todavía no sabemos Ni de qué va esto O sea ¿Qué ha pasado para que el mundo esté así? No tenemos ni idea Pero bueno ¡Uy! Pero esta cuesta arriba ¿Podrás? Solo con el viento ¡Uy! Ha sonado como que se rompían piedras y tal Vale Aquí voy a tener que quitar esto Por lo que veo Sí Estoy bien preparado Para quitarlo Porque si no Bueno da igual si se es cacharra Porque tenemos Lo podemos reparar Pero bueno Vamos que tú puedes ¡Vamos! Oye La había cerrado yo Pero bueno A lo mejor ha tardado un rato ¡Uh! Se me ha roto Espérate Esto se repara un momento Vale Algo más que tenga que reparar ¿Qué es lo que tiene solo una rayita? Por aquí Ni siquiera aumenta No estoy muy seguro de cómo se arregla eso No da igual No da igual Vamos para arriba Iba a decir No hay viento Normal Si estamos dentro de la casa Dios mío No me deis Encima me deis un Ay Yo quiero una flor No me cabe ¿Dónde dejo las cosas? Ya Uy Una tormenta de arena La flor aquí arriba Esto aquí Ostras He recogido más basura Y no me he dado cuenta Me sobra Me sobra Bueno Por esto Todos aquí preparados Para cuando tenga que hacerlo Yo que sé Tengo basura por todos lados ¿Qué queréis que haga? Y me he dejado una caja arriba Que ahora veré Que hago Igual la cargo Conmigo Vámonos Ojo al viento No me Esto no Ah Pensaba que podía recoger La jaula de pájaros Y yo tío No me emociones Están toques Yo ya no me caben Más cosas Aquí no puedo entrar ¿Y esto qué hace? No No, no, no Se me va, ¿eh? ¿Y esto de qué me sirve? Aparte de para encenarme Espérate Nave Nave Que se me va Gira esto un poco, anda Nave No puedo salir de aquí Ay, Dios Pues se me ha ido la nave A cuenca Pensaba que esto sería algo opcional Y por eso he vuelto para atrás Así hace algo En principio así no hace nada La nave se me ha ido a cuenca ya, ¿eh? Yo ya no sé dónde está Ah, esa sí Vale, vale Pero que se me ha ido Que se Que no tengo Que la nave Está allá Ay, Dios mío Me pregunto ¿Para qué servirá esto? Aparte de para nada Parezco un hámster A ver, esto está girando Y ahora ha hecho un ruido raro Entonces presupongo Que lo que ha hecho Está bien O a lo mejor solo ha sido para salir, ¿eh? Que puede ser otra Ay, Dios mío La nave Nave Ay, Dios mío Que me he quedado sin nave Nave No te vayas Dios Se me ha ido a cuenca No Mi nave Tendría que haber puesto el freno de mano Dios Me hace un tornado ahí al fondo No puedo alejar la cámara, ¿eh? No me he dejado Nave Encima esto lo cuesta abajo, tío A saber dónde está Uh, pedazo de tornado, chaval Oye, que se acerca Se acerca De aquí Nave Tenemos que irnos de aquí Ah, espérate ¿Puedo poner? Ay, Dios Que nos morimos aquí con el tornado Ah Con esto en la mano no puedo Claro Me tenéis que poner pegas para todo Vale Es que tengo muchas cosas, ¿vale? Tengo Mira, eso lo he puesto sin querer Tengo demasiadas cosas, ya Y encima lo que hago No lo hago porque se me olvida No Deja de darle a eso Activa eso Eso es lo que yo quería hacer Vale Dios mío lo que me ha costado, ¿eh? Avancemos Debería poder subir Con la pentolera que hay Mira, otro Barril de esos peligrosos Bueno, que tiene pinta De peligrosos, ¿eh? Vale Lo recoges, ¿eh? Recógelo Vale Pedazo tornadaco Y aquí ya no está otra vez Verdecito como antes De hecho, aquí parece hielo Sí, no, no, no No lo parece, lo es Ay, Dios mío Esto no puede ser bueno Se nos va a romper el coche aquí, ¿eh? El coche, moto O lo que sea Ay, ay, ay Que nos matamos Que nos matamos Es que esto va muy raro Para hacer las velas estas va muy raro Eh, quita eso Quítalo Rápido Vale Vale Y... Frena Perfecto Buf No, pero deja de poner cosas Es que se me acumula, tío No sé dónde dejarlas Ya en el cuarto Ya no me cabe, casi Mira, eh No, no me cabe casi, no No me cabe El otro lo había puesto ahí colgado Pero bueno Este lo voy a dejar aquí Ya está Si explota, explota Eh, vale Parece que tengo que ir por arriba, ¿no? Madre mía ¿Cómo está todo? Eh, a lo mejor tengo que avanzar un poco más, eh Ah, pues sí que he llegado Creo que le da un poquito a la vela Y se me ha quitado el freno de mano Lo cual no puede ser bueno Pero por alguna razón avanza solo ahora ¿Puedo hacer algo más aquí? Sí, puedo avanzar Vale Bueno, hasta aquí Mira No me deja avanzar más, eh ¿Ahora? Joder Pues no he tardado Esto no sé qué es, pero no puede ser bueno Tiene una X así muy fea Bueno, yo lo tiro encima No sé Bueno, no sé si lo puedo tirar encima Tengo ni idea de por qué estoy moviendo esto ¡Ay, Dios! No No ¿What? No sé ni cómo he llegado aquí abajo Pero, vale Me sirve, supongo Ahí, por favor Pero, tío ¿Cómo nos hemos metido en este follón? ¡Hala! Tío, que lo tengo todo lleno de objetos No me hagas esto ¿Tú sabes luego para ordenarlo todo? Vale No hay... Espérate No, no Ah, está encendido Está encendido Vale, vale, vale Tengo encendido el aspirador este chungo Entonces, vámonos Recoge la caja, eh Sí ¡El basurillas! Mira, joder ¿Barcos aquí encallados? Yo no sé Espero que nos cuenten algo Uy, se está guardando la partida Justo ahora En ese caso Vamos a esperar aquí Sí Yo creo que sí Porque tengo que grabar Mil vídeos para hoy Así que Aquí lo dejaremos Espero que os esté gustando Qué miedo Hemos pasado por dentro de un avión Eso Eso No puede ser muy bueno, eh Pero bueno Espero que os esté gustando Como digo Mira qué cantidad de basura tengo en la habitación No es ni medio normal Ahí arriba Madre Eh Ya se le fabricó Es como hay un montón Esto ha sido todo Y ya hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo